Y bueno, a pesar de que se está jugando ya la liguilla por el título del fútbol mexicano, hay equipos que quedaron fuera de la fiesta grande, otros que se quedaron en el camino en esta fase de los cuartos de final y ha comenzado esa reingeniería para planificar en los clubes de cara a lo que será el próximo torneo, el Apertura 2017, tal es el caso de Monarcas Morelia, que sí, se salvó de lo que fue el descenso de último minuto y después avanzó a la liguilla y fue eliminado rápidamente. Bueno, Roberto Hernández ha señalado que se está en este momento con un 60% del plantel y armado de cara a la próxima campaña. Aquí escuchemos al estratega del conjunto michoacano. Es real, es real que hoy por hoy el club tiene al 60% de jugadores de la plantilla actual con contrato vigente y que son parte nuestra. Y el 40% de jugadores no lo son, terminan contrato. Entonces ahí habría que hacer un análisis sobre todo de esos que no tienen contrato, que se les vence para ver cómo están, sabiendo que ahí dependemos de lo que su club de origen necesite y requiera. Pero sí creo que estamos con la firme intención de reforzar al equipo, de buscar ahora objetivos diferentes. Y bueno, ya en su momento tendremos que dar la lista oficial de transferibles, los que sean nuestros, los que no. Pero sí tenemos la firme intención de quedarnos con una buena base de gente que ha venido participando y que es nuestra y que creemos que es el punto número uno para empezar bien el siguiente torneo. Y bueno, del bicampeón del fútbol mexicano, Raúl Ruiz Díaz, el jugador, bueno, se ha cotizado. Varios equipos lo han pretendido para hacerse de sus servicios. Por ahí América preguntó por él, pero también del extranjero. Sin embargo, han sido claros en la directiva del conjunto michoacano que no saldrá de la escuadra Purépecha. Por lo tanto, ha sido blindado por cuatro años más. Y esto es lo que comenta el técnico sobre Raúl Ruiz Díaz. Dime tú mismo si tienes a tu bicampeón de voleo y ¿a poco no apostarías por que se quede? ¿A poco no apostarías y no le dirías al club hay que invertir o hay que hacer una cosa importante para que Raúl se quede? Es una garantía, ¿no? Es una garantía. Entonces créeme que sí la voy a pelear, la voy a pelear al 100%. Quédense tranquilos de que la intención es que Raúl se quede, que Raúl permanezca. Pero sí hay que hacerlo y hay que convencerlo para que Raúl siga siendo Raúl. De nada nos sirve que Raúl se quede si no está convencido y no esté claro. Porque entonces sí creo que Raúl no va a rendir lo que nos ha rendido hasta hoy. No, entonces desde cualquier puesto creo y tengo la firme intención de pelear, de luchar y de tratar de convencer para que Raúl se quede de la mejor manera con nosotros. Por otro lado con el conjunto de los de Aguascalientes, los hidrorrayos de Necaxa tuvieron una buena campaña clasificando a la liguilla. La anterior no en esta porque se quedaron en la orilla. Pero salvaron el tema del descenso bajo las órdenes de Poncho Sosa, a quien le dieron las gracias. Ha llegado al timón del conjunto hidrorrayo Nacho Ambriz, que en algún momento precisamente vistió la playera como jugador del conjunto necaxista. Escuchemos al nuevo técnico. Agradecido con la familia de tinajero que me dio la posibilidad de llegar a este equipo, que para mí significa mucho. Es el que me dio la posibilidad de jugar al fútbol y de ser profesionalmente jugador del necaxa, donde pude lograr muchas cosas importantes en mi carrera futbolística como campeonato, llegar a selección. Y hoy me da la posibilidad de volver a vestirme de estos colores que me llenan de alegría, de mucha satisfacción, pero a la vez sé que es un gran compromiso el que tengo en las manos. Y que me voy a entregar en cuerpo y alma para hacer de este equipo lo que en su momento o lo que siempre ha sido. Un equipo guerrero, un equipo que lucha, un equipo que siempre sale a la cancha a dar lo mejor de sí. Eludieron el tema del porcentaje y eso está tranquilo, aunque tendrán que dejarlo prácticamente en paz a este punto. Y por ello ya se centran en armar un buen equipo para olvidarse de la porcentual y centrarse en cosas grandes. La liguilla y obviamente un título. Yo creo que Alfonso Eso ha hecho un gran trabajo, la verdad. Por ahí se dice que deja la vara alta y sí, si la deja alta, yo tengo que comportarme a la altura de eso. Tengo que hacer que este equipo vuelva a estar en liguillas y que tiene que luchar por un título. Viene el profesor Betolaza, creo que varios de ustedes ya trabajaron aquí también. El profesor Betolaza, viene Gerardo Esquivel, que también ya me imagino que ya lo conocerán. Edgar Solano, viene Alejandro Álvarez, el mentado monstruo, que también lo conocen. Y también me acompaña Carlos Turubiates, que también me imagino que ya lo ubican. Estamos en eso, hemos tenido ahí dos pláticas donde estamos viendo todos los pros, los contras. Es cierto que hay gente importante que varios equipos se han fijado en ellos. En el transcurso de lo que va a ser de aquí a lo que empieza el draft, vamos a intentar que poca gente salga. Seguramente el América no me traerá a nadie, en eso sí te lo puedo por ahí apostar. Pero sí de otros equipos que me han mostrado que son buenos jugadores, que luchan, que corren, que les gusta de alguna u otra forma esa forma de entrenar mío o la propuesta futbolística. Vamos a ver qué pasa para Monarcas y Necaxa, que buscarán hacer lo propio con buenos torneos en el Apertura 2017. Con información de la Liga MX, soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo.